Siempre hay tiempo para compartir. Of the Tralmissions y Juan Silva Bocanegra presenta su programa. Al servicio del pueblo. Pensando en los que más necesitan. Entrevistas, reportajes y la solidaridad como una forma de vida. Juan Silva Bocanegra, junto a Of the Tralmissions. Más de una década llevando esperanza a las zonas de extrema pobreza en el Perú. Esto es Al Servicio del Pueblo. Con Juan Silva Bocanegra. Bienvenidos. Un saludo especial para todos ustedes. Este es su programa Al Servicio del Pueblo. El que les habla es el Coronel Juan Silva Bocanegra. Y con mucho aprecio vamos a presentar un especial por Semana Santa. Estuvimos de viaje en Israel y tuvimos el alto honor de estar y conocer los diferentes lugares donde estuvo nuestro Señor Jesucristo. Le mostraremos con mucho aprecio estos lugares tan importantes para nosotros los cristianos. Empezamos con nuestro programa del día de hoy. Estuvimos en Nazaret, una ciudad que se encuentra al norte de Israel, una ciudad muy importante que se menciona en nuestra Biblia porque allí fue el hogar por muchos años de nuestro Señor Jesucristo. En Nazaret está construido una iglesia en un lugar muy especial. Se llama la Basílica de la Anunciación. En este lugar el ángel Garabiel, según las escrituras, se le apareció a María una adolescente comprometida con un carpintero llamado José. El ángel Garabiel le anuncia, le comunica, le dice a María, Bendita eres entre todas las mujeres y el fruto de tu vientre será el Hijo de Dios, el Salvador. María muy sorprendida, pero a la vez fuerte en su fe, ofrece su cuerpo, ofrece su vida para este mensaje, para el cumplimiento de este mensaje de Dios. Y esta fue nuestra visita, precisamente, al lugar donde sucedieron estos hechos de la Anunciación del ángel Gabriel hacia la Virgen María. Bien, un privilegio estar acá en estos momentos, en la ciudad donde Jesús vivió la mayor parte de su vida. Esta zona, que se ubica en Nazaret, estamos en la ciudad de Nazaret, es conocida como el Santuario de la Anunciación. Acá, el ángel Gabriel anuncia a María, iba a salir embarazada, y que el hijo del cual ella iba a bloquear, iba a cambiar el mundo. En este lugar, se ha construido este santuario, esta es una iglesia, muy venerada esta iglesia, donde tienen una serie de representaciones, los apóstoles, Jesús que está en la parte superior. Y esta historia, en su mayoría, está contada en el Nuevo Testamento por San Lucas. Ahora vamos a conocer el lugar interior, donde se produció este hecho, precisamente, del anuncio del ángel Gabriel, para primero el embarazo y luego el nacimiento de Jesús. Este es el santuario, que está en la parte baja de la iglesia, que se ha edificado. En este lugar, fue donde el ángel Gabriel anunció a la Virgen María, que iba a estar embarazada, en la cual iba a tener a un hombre que iba a cambiar el mundo. En la parte del medio, indican que esto es las escrituras de San Lucas, desde su primer capítulo, en la cual ahí hace mención de toda esta historia, de todo este acontecimiento tan importante para la humanidad y para el cristianismo. Es un lugar, a manera de caverna, donde dice que no solamente vivió acá la Virgen María, sino también fue el anuncio, el anuncio de la Buena Nueva, de nacimiento, en la cual el verbo se convirtió en carne, la palabra se convierte en vida. Es lo que menciona abajo, en unas palabras, debajo de la mesa. ¿Qué representa esta entrada del santuario de la Anunciación? ¿Podrías explicarnos? Podríamos cerrar la puerta. Toda la vida del Señor tenemos aquí, del nacimiento, en Belén. Puedes ver aquí en el lado las tres mágicas llegan. Sí, los regalos, pero cuando Jesús, el bebé, el rey Herodes quiso matarle, entonces la familia fue al Egipto. Huyeron para allá, ¿verdad? Aquí puedes ver cómo mataron los soldados, mataron todos los niños. Cuando Herodes trató de encontrar a Jesús, Cristo. Pero después que Herodes murió, la familia regresó del Egipto a Nazaret, aquí. Y por la tradición, San José era un carpintero. Probablemente Jesús trabajó con él en su carpintería. Una vez, la Virgen con Jesús fueron a Jerusalén. Y tres días después que empezaron a regresar, encontraron que no pueden encontrar al Señor. Y regresaron a Jerusalén y lo encontraron en el templo. Y Jesús dijo, ¿qué quieren? Estoy en la casa. Estuve en la casa de mi Padre. Y aquí tenemos el bautismo, Juan la Bautista, el río Jordán, el Santo Espíritu. Arriba. Sí. Espíritu Santo que está representando de la paloma, que lo conocemos nosotros, ¿verdad? Y aquí tenemos una de las veces que enseñó la gente cerca del mar del Galilea. Y arriba tenemos, claro, la justificación en la Gólgota. Una vez culminada nuestra visita en Nazaret, nos trasladamos hacia el lugar donde nació nuestro Señor Jesucristo, allá en Belén. Belén es una ciudad que se encuentra en medio de Cisjordania, a unos 9 o 10 kilómetros de Jerusalén. Belén, desde 1995, se encuentra bajo la administración de Palestina. Cuando nosotros nos trasladamos desde Israel hacia Belén, pues existe una frontera, existen unos muros largos que han sido construidos por Israel. Esto fue en el momento preciso donde ingresamos desde Israel y cruzamos esa frontera, ese control hacia Belén, que es administrada por Palestina. ¡Gracias! 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 Con mucho aprecio, este es su programa al servicio del pueblo, tiene el honor, el alto honor, de presentar un especial por Semana Santa. Los lugares donde estuvo, donde anduvo nuestro Señor Jesucristo. Estos videos que hemos registrado durante nuestra visita a Tierra Santa de Israel. Llegamos hasta la plaza principal de Belén, una muy hermosa ciudad y en uno de los lugares cerca a esta plaza está construida una iglesia, es la Basílica de la Natividad. Dentro de esa iglesia, está ubicado el lugar exacto donde nació nuestro Señor Jesucristo. Ingresamos a la iglesia para conocer este lugar bendito, sagrado, santo para nosotros los cristianos, donde se dio el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tuvimos que ingresar una especie de túnel y en este lugar hay varias divisiones, pero dos divisiones muy importantes. Una es el lugar exacto donde nació nuestro Señor Jesucristo, donde ha sido colocado la estrella de David, una estrella de plata. Me lo han colocado para poder nosotros, o todos los que van a visitar, poder ubicar exactamente donde nació nuestro Señor Jesucristo. Y al costado también está ubicado otra división donde se ubicaba el pesebre de nuestro Señor Jesucristo, donde estuvo ya después de haber nacido. Un lugar maravilloso, realmente muy, muy emocionados con esta visita al lugar donde nació nuestro Señor Jesucristo, en la ciudad santa de Belén. En este momento me encuentro precisamente en medio de la plaza principal de Belén. La iglesia, una de las iglesias principales para todos nosotros los cristianos, porque en este lugar fue donde nació Jesucristo. Sí, estamos en la iglesia que está ubicada precisamente donde nació Jesús. Y vamos a ingresar a la cueva, la planta de abajo. Están ingresando gran cantidad de personas y gente para mirar el lugar donde nació Jesús, el lugar de esta ciudad de Belén, tan importante para el mundo cristiano y para aquellos que creen en Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la estrella, la estrella que se ubica exactamente en este lugar. Fue el nacimiento de Jesús. Vamos a entrar donde el pesebre. Fue el nacimiento de Jesús. Nosotros, Jesucristo, es la persona que es el Mesías, es el salvador de nosotros. Nosotros como cristianos, esta iglesia que vemos allá es la iglesia más importante que tenemos en toda la vida. Muchos peregrinos, turistas desde todas las partes del mundo, vienen a venerar la iglesia, y a verla, y a besar, y tocar la cueva del nacimiento de Cristo, que marca la señal. Si quieren ver la raíz del cristianismo, empieza desde Belén, donde nació, y termina también en Jursalem, donde murió Cristo, y toda la Tierra Santa, que son los pasos de Cristo. Mucha bendición de llegar acá y, digamos, tocar y sentir la bendición de Cristo en nuestros corazones, en nuestras vidas, todos los días. No importa qué religión seas, el camino siempre es entre tú y Dios, entre tú y Jesucristo. La relación que tú tengas es directa, la relación que tú busques es directa, lo puedes hacer en cualquier lugar, lo puedes hacer en un parque, lo puedes hacer en la calle, lo puedes hacer en tu cuarto, lo puedes hacer en cualquier lugar, una relación directa entre tú y nuestro Dios. Llegamos también hasta Cesarea de Filipó. Cesarea de Filipó es un lugar muy hermoso, lleno de peñas, cerros de inmensas rocas, y bíblicamente en esta zona llegó Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, con sus discípulos. Y les preguntó a cada uno de ellos, les preguntó de forma general, qué pensaban de él la población, la gente. Pero también les preguntó a sus discípulos qué pensaban ellos de él. A lo que Pedro respondió y le dijo, tú eres el hijo de Dios, porque tenía una fe inquebrantable. Ante ello, nuestro Señor Jesucristo le dijo, ante esta respuesta tan contundente, pues nuestro Señor Jesucristo bendijo a Pedro y le encargó incluso, y le dijo que él estaría en el reino de los cielos. Y además, acá en este lugar, en Cesarea de Filipó, el Señor Jesucristo hizo mención, hizo un anuncio importantísimo, y dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Este es un lugar donde tiene un manantial maravilloso, que no deja de correr el agua, y principalmente este manantial es la cabeza, o donde da origen al río Jordán. Un maravilloso lugar que bíblicamente lo presentamos para todos ustedes. Estamos en un lugar de una montaña de roca, en este lugar, según las escrituras, de nombre de Cesarea Filipay, es donde Jesucristo llegó con sus discípulos. Y en este lugar, se encontraban construidas diversas iglesias, diversas iglesias paganas. Y él, con la frase muy conocida, indicó que sobre esta roca iba a construir su iglesia. Es por ello que estamos visitando el día de hoy. En esta semana especial para nosotros, los cristianos, recordamos el gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo al descender de los cielos y convertirse en hombre para poder ofrendar su vida, un sacrificio sin igual y poder dejarnos el camino, la senda, el sendero de la salvación de nuestras almas para cada uno de los seres humanos, para cada uno de las generaciones de los seres humanos, desde antes, ahora y después, hasta cuando Dios, por supuesto, lo permita. Y llegamos hasta Capernaum, una ciudad muy importante, porque nuestro Señor Jesucristo llegó a vivir en este lugar, abandonó Nazaret, se trasladó hasta las orillas de Galilea, donde se encuentra esta ciudad llamada Capernaum. Allí vivió importantes años nuestro Señor Jesucristo, aproximadamente de los 30 a los 33 años, estuvo allí. ¿Y por qué es muy importante bíblicamente? Porque aquí desarrolló más fuerte su ministerio. Realizó grandes predicaciones, multitudes que los escuchaban. Capernaum hizo grandes milagros en esta zona para poder así llegar y hacer ver a la gente que Él era el Hijo de Dios. Mostramos a ustedes Capernaum, la ciudad donde vivió nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos encontramos ahora? Bienvenidos. Este es el lugar donde tenemos la casa de la suega de Pedro y el cuarto que estuvo dentro de la casa de la suega de Pedro. Pero ¿cómo lo tenemos hoy? Este lugar no tiene nada con el tiempo del Señor. Estamos en el lugar correcto, sí. Pero ¿cómo lo tenemos hoy? Es algo que tenemos más tarde. En este tiempo no hablamos sobre iglesia, entonces lo llamamos la insula sacra, la santa tierra. Porque, mira, necesitan entender algo muy importante. Este es algo como la primera, o una de las primeras iglesias. Porque los discípulos que regresaron al norte, al mar del Galilea, exactamente como el Señor dijo. Ellos regresaron aquí y no sabían exactamente qué hacer. No sabían exactamente cómo continuar. Y también los romanos, también los judíos, los líderes de los judíos, trataron de atraparles. Tenemos hoy que es tres octagonales. Pueden ver esto en la mitad y el segundo que está aquí. Y nosotros exactamente aquí en el tercero. También allá abajo pueden ver la dirección todavía de oración, la dirección del Cristo. Que después, ellos... Él vivió acá, me estás mencionando más o menos de que Jesús vivió acá en este lugar del... Por tres años, por 30 hasta 33, verdad, verdad, verdad. Sí. Y en la mitad. Y las partes que hoy tenemos, encontramos de esta época, no es mucho. Luego tenemos esta columna y en el otro lado, con el hieso que tenemos, columna con el hieso allá. Y algunas piedras adentro que pensamos que era un banco en su cuarto. No es mucho, no es mucho, pero este es lo que tenemos. Este encontramos hace algunos años solamente, cuando empezaron a excavar aquí un poco más antes que construyeron esta iglesia. Aquí arriba, que la construyeron, no tiene columnas en la mitad, todo es en el lado. Y en la mitad tiene un cristal al ver el cuarto del Jesús de arriba. Es muy, muy especial. Muy especial. Pueden, podemos entrar para hacerlo. Es necesario también indicarle que toda esta instalación se encuentra a pocos metros del mar. Del mar, sí. ¿Verdad? Porque eran pescadores, no querían llevar los pescados muy lejos. Es el mar de Galilea. Sí, verdad. El mar de Galilea. El mar de Galilea. Este es su programa al servicio del pueblo. Estamos presentando para todos ustedes un especial por Semana Santa, mostrándole durante nuestra visita a Israel los lugares donde estuvo nuestro Señor Jesucristo. El mar de Galilea, una vista impresionante, una vista maravillosa. En el mar de Galilea sucedieron también hechos importantísimos, como lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, el milagro de los peces con sus discípulos. Y también, algo que se registra en las Sagradas Escrituras, es cuando una inmensa tormenta, tormenta, abatía la embarcación de sus discípulos y nuestro Señor Jesucristo caminó sobre las aguas de este mar de Galilea. Y no solamente que caminó, sino también puso a prueba la fe de cada uno de ellos y principalmente de Pedro. Él, parado sobre las aguas, le dijo, Pedro, si tienes fe, ven hacia mí. En esos momentos, Pedro sale de la embarcación para caminar igualmente sobre las aguas hacia el Señor Jesús y se hunde. Entonces, Jesús le da la mano, lo saca y aún muestra que le falta mucho que reforzar esa fe. Y aunque estemos en tiempos difíciles, en tiempos complicados, no debemos perder la fe ni la esperanza. Les presentamos entonces este lugar maravilloso, el mar de Galilea en Israel. Estamos increíblemente en el mar Galilea. Es un sueño para todo cristiano conocer esto, ¿verdad? Por dos razones muy importantes, ¿no? Porque Jesús estuvo acá y porque aparte, Jesús hizo muchos milagros acá en este mar. Muchos milagros que están reflejados en la Biblia. Muchos milagros que nos han enseñado a nosotros desde muy pequeños. Desde muy pequeños nos han enseñado. Y que hasta ahora, en el año 2018, van a perdurar en el tiempo, van a perdurar en las personas que creen en Dios, en las personas que creen en Jesús. Acá se hizo el milagro de los peces. Se hizo el milagro donde Jesús caminó sobre las aguas. Entonces, Pedro, en un momento, también Jesús le dijo que él también podía hacer lo mismo. Y cuando él trató de hacer lo mismo, dudó, se hundió y recibió la mano, la ayuda de Jesús. Todo esto se ha efectuado. Pero, así como eso, otras vivencias, ha tocado vivir a Jesús. Estuvo, estuvo viviendo en este lugar colindante con la casa de la suegra de Pedro. Donde permaneció desde más o menos de la edad de 30 años a 33 años. Es increíble que el día de hoy estuvimos acá. Es muy bonita, realmente muy bonita vista. Paz y tranquilidad que se ve. Y que siendo visitado por todos aquellos que creen o no creen. Pero que de alguna u otra manera reciben la paz y la bendición de este lugar. Que la bendición y la paz sean con todos. Gracias. Este es su programa, El Servicio del Pueblo. Estamos presentando un especial por Semana Santa. De los lugares donde estuvo nuestro Señor Jesucristo. Donde nació, donde vivió, donde murió y, por supuesto, donde resucitó. Continuamos con nuestro programa, El Servicio del Pueblo. Para todos ustedes. Llegamos hasta el río Jordán. Increíble. El río Jordán donde Jesús fue bautizado por San Juan Bautista. El lugar donde Jesús le pide a Juan el Bautista que lo bautice. Y Juan el Bautista le responde, le dice al Señor Jesucristo que él no era merecedor de poderlo bautizar. Que en todo caso sería al contrario, que el Señor Jesucristo lo bautizara a él. Pero el Señor Jesucristo le dijo, hay que cumplir con la palabra, hay que cumplir con las escrituras, hay que cumplir con las profecías. Y así está escrito, que tú me vas a bautizar. El bautizo de Jesús fue un acto maravilloso, un acto espiritual, un acto material. Un acto que hizo el contacto de la parte divina de Dios con la parte hombre, Jesús. Donde el Espíritu Santo descendió sobre nuestro Señor Jesucristo. Y que a la vez también Dios, muy orgulloso de Jesús, su Hijo, y dijo, este es mi Hijo que en él tengo complacencia. Y este hecho bíblico, registrado en nuestras escrituras, se realizó en este río de Jordán, la cual tuvimos el alto honor de poder estar allí. Lo presentamos para todos ustedes. Otra cosa impresionante, estamos sobre el río Jordán, que tiene una extensión de 110 kilómetros aproximadamente. No se sabe en qué lugar exactamente, donde se bautizó Jesús, pero en todo caso, este es el río Jordán, el lugar donde actualmente muchos turistas llegan acá y pueden apreciar el agua donde fue bautizado Jesús. Con muchos peces acá, muchos peces de vino que están en impresionante el color, las aves, y que están siendo visitados por muchos turistas, seguramente con las mismas intenciones de conocer el lugar donde se bautizó Jesús. Es un honor para nosotros también estar acá el día de hoy. Como todos cristianos que somos, sabemos que Jesucristo es el Señor en nuestra vida. Jesucristo es el Señor en nuestra vida. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, que llegó a la tierra, que murió por todos nosotros, y que nos abrió esa puerta, ese camino, ese sendero, para poder tomarlo, todos, todos de la humanidad, y que mientras nosotros respiramos, tenemos la oportunidad de poder cogerlo, de poder tomarlo, y de poder considerarlo y de poder seguir. Que Dios bendiga a cada uno de sus hogares. Hay un lugar que también, por supuesto, visitamos y que es importantísimo para la prédica, para la palabra, para el Evangelio que hizo nuestro Señor Jesucristo, a sus discípulos y a las multitudes que lo seguían. Me refiero al monte de las Bienaventuranzas. Es un monte que se encuentra en la parte más alta de Galilea, y que ocurrieron hechos importantísimos en este lugar. Jesucristo allí mencionó las Bienaventuranzas para los hijos de Dios, para los que cumplen su palabra, para los que cumplen los mandamientos, para los que cumplen con el camino que Él está predicando. Pero también allí, un hecho muy, muy importante para todos los cristianos, desde entonces hasta ahora y por siempre, es que Jesús enseñó por primera vez la oración del Padre Nuestro. Les muestro entonces este lugar de los hechos bíblicos, el monte de las Bienaventuranzas en Israel. Me encuentro al costado del mar de Galilea. Esto es la montaña más elevada, donde precisamente Jesucristo predicó las Buenaventuranzas. Se llama la montaña de Buenaventuranza. En este lugar vamos a leer lo que dice la Biblia. En Mateo capítulo 5 dice, el sermón del monte. Cierto día, al ver las multitudes que se reunían, Jesús subió a la ladera, subió a este lugar, y se sentó junto a sus discípulos. Sus discípulos se juntaron a su alrededor para escucharlo, y Él empezó a enseñarles. Y esta parte es muy importante porque es las Buenaventuranzas. Empieza a decir Jesús, Dios bendice a los que son pobres en espíritu, y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Esa gran enseñanza, que después de dos mil años, aún perdura en el tiempo, y perdurará por siempre, hasta cuando Él lo permita. Este es su programa al servicio del pueblo. Con mucho aprecio estamos presentando un especial por Semana Santa, recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y, por supuesto, mostrando los videos de los lugares donde estuvo nuestro Señor Jesucristo en Tierra Santa de Israel. Durante nuestra visita a Israel, era imposible no llegar hasta donde se encuentra ubicado lo que fue la tumba de Jesús. El lugar donde fue llevado después de ser crucificado, después de las siete palabras, después de la muerte de Jesús, donde lo llevaron y lo colocaron y sepultaron a nuestro Señor Jesucristo. con la esperanza de los que creían, de los que tenían fe, que al tercer día, como lo había mencionado, en muchas oportunidades, Él iba a resucitar, iba a vencer a la muerte, iba a ascender a los cielos. Y así fue. Este lugar lo visitamos, un lugar muy sagrado. Tiene un letrero en la puerta que dice, Él estuvo aquí, pero ya no está aquí. Resucitó. Para todos ustedes, lo que fue la tumba de Jesús allá en Israel. Este fue el lugar donde fue crucificado Jesucristo y donde fue sepultado Jesucristo. Y es muy importante saber que todo este terreno perteneció a José de Arimatea, quien fue bíblicamente quien donó su tumba, quien donó su terreno para que Jesucristo sea sepultado. En este lugar, en la parte posterior, se encuentra el monte de la calavera. Y vamos a visitar, al otro extremo, la tumba de Jesucristo. Un bello jardín, un bello jardín, algo simple, similar a la vida que nos enseñó, la vida que exhibió nuestro Señor Jesucristo. Esta es la entrada donde sepultaron a Jesucristo. Vamos a ingresar y es un honor para nosotros por el que nos ha hecho. ¡Gracias! 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 Es difícil. Después de dos mil años pensar qué es lo que sucedió acá. Muy difícil. Pero nosotros éramos como dice el letrero de la entrada que estuvo acá pero ya no está acá, una gran elección para todos nosotros que siempre seguimos y que hemos aprendido en nuestra familia del cristianismo, el sacrificio que hizo Jesús, un sacrificio humano, un sacrificio de cuerpo, como cualquiera de nosotros, en bien de nosotros. Es indescriptible realmente, no hay palabras para decirlo. Gracias por esta oportunidad que tenemos nosotros de poder llegar acá y sentir que estamos donde Jesucristo estábamos. Gracias por ver el video. Uno de los lugares sagrados que permanece en el tiempo es el Muro de los Lamentos o el Muro de las Lamentaciones, que se ubica dentro de Jerusalén. Es un muro inmenso que en la actualidad tiene 19 metros de altura, 60 metros de largo, pero que en realidad esto medía mucho más, casi 500 metros. Esto es parte de un templo, de una gran iglesia que fue construida más o menos 19 años antes de Cristo y que en el transcurso del tiempo ha sido construida, destruida, construida, destruida y lo único que queda es esa piedra en una especie de mural grande. Que llegan miles, miles de personas de diferentes religiones porque este es un lugar sagrado para cristianos, para musulmanes, para judíos y para otras religiones. Y que van y que en la parte inferior de este muro se acercan, piden en oración, cada uno ora de su manera, cada uno ora en su forma, de acuerdo a la religión. Y en las aberturas de las piedras, porque son unos adoquines de piedras unas sobre otras, hay unas aberturas, dejan unos mensajes, unos pedidos, dejan envueltos en unos papelitos, lo incrustan en esa parte, en esos orificios de piedra en piedra, entre piedra y piedra, lo dejan como un pedido, todas las personas. Esa es una costumbre que se lleva en este lugar. Entonces llegamos también hasta el muro de las lamentaciones, el muro de los lamentos, que lo mostramos para todos ustedes. donde puedo apreciar directamente desde acá, el muro de las lamentaciones. Es el muro donde vienen cristianos, musulmanes, mezquitas, vienen de todas las religiones a brindar un culto ante ese muro, que es uno de los muros muy conocidos a nivel mundial. Al fondo, están todas las personas que vienen a rendir culto. El día de mañana vamos a visitar también. En danzan, oran, rezan, brindan su culto a Dios ante este muro. Este muro que es compartido, según la historia, es compartido con los musulmanes, los cristianos y los judíos. Ocho de la noche y todavía está siendo visitado por muchas personas. Una vista muy bonita. El muro de las lamentaciones. Al costado de iglesias, cúpulas espectaculares doradas, las cúpulas doradas. Uno que se encuentra en la parte de la derecha, y el otro que está acá, en la parte de la izquierda. En esta Semana Santa, recordamos todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en su paso por este mundo. Reconocemos el gran sacrificio que hizo a convertirse en hombre para ofrendar su vida y poder limpiar nuestros pecados. Ofrendó su vida con la muerte en la cruz. Pero también celebramos el cumplimiento de su palabra, el cumplimiento de las profecías que venían de siglos anteriores, en la cual él iba a vencer a la muerte y al tercer día resucitar. Y celebramos, por supuesto, este hecho tan importante, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que cumplió con su promesa, cumplió con su palabra, ascendió a los cielos y está vivo y pronto regresará. Nosotros los cristianos tenemos esa fe, tenemos esa convicción de que algún día podremos nuevamente tenerlo de regreso y que va a llevar a todos sus hijos y los va a ascender a los cielos. Este es su programa al servicio del pueblo. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y estuvimos en un lugar privilegiado, en una zona muy alta, donde se veía toda la ciudad de Jerusalén. Una ciudad entre crema y blanco, una ciudad homogénea en su color, salvo que resalta ahí una cúpula dorada en una de las iglesias que se observa a distancia. Maravillosa vista, realmente muy contento y muy feliz de haber tenido esta experiencia y haber conocido Jerusalén. Presento para todos ustedes, entonces, esta linda y hermosa ciudad de Jerusalén en Israel. Estamos en un lugar privilegiado el día de hoy. Un lugar privilegiado porque podemos apreciar la cúpula de la roca, dorada al fondo, que tiene una historia muy importante, no solamente para el cristianismo, para el judaísmo, sino también para la parte musulmana. Esta parte no vamos a tener la presencia de Ofir, que nos va a explicar. Él es conocedor, muy conocedor, y aparte que él es de acá. Y nos va a explicar directamente qué significa, qué significó para la humanidad, qué significó para nosotros los cristianos y también para los judíos, para los musulmanes, que exista este tan importante, tan importante lugar para la humanidad. Vamos, Ofir. Ahora te dejo a ti, que nos explique qué cosa significa un poco difícil. Entonces, en este lugar tenemos la roca que se llama la roca principal. En judaísmo creemos que todo el mundo empezó y va a terminar de esta roca. Es como el principio y la final de todo. ¿Dónde que tenemos esta roca? Ya tenemos hace 3.800 años el sacrificio de Isaac. Muchos años después, la roca era dentro del Santísimo, el más importante cuarto en el templo. También el primer templo de hace 3.000 años que construyó el rey Salomón, el hijo de David. Y también el segundo templo del rey Herodes. En el primer templo tenemos también allá el arca con los diez mandamientos. Pero cuando los babilonios llegaron en el año 586 a.C. y destruyeron Jerusalén, la arca desapareció. Nadie sabe dónde está. Menos Indiana Jones. Pero el segundo templo destruyó de los romanos en el año 70. Y muchos años después, 600 años después, los musulmanes construyeron la cúpula de la roca. La dorada. La dorada, exactamente. Por la tradición musulmana, Muhammad cayó al cielo y tenía el libro del Hadith, que es el segundo libro más importante por ellos después del Corán. Y esa estructura es la más antigua que existe en todo el mundo. Exactamente lo mismo como que en los días que lo construyeron. Ok, podríamos estar aquí hace mil años y podríamos tener exactamente lo mismo al frente. Este lugar es muy importante, es el único lugar importante en judaísmo. También cuando llegaremos más tarde al Muro de los Lamentos, hablaremos que la razón que el Muro de los Lamentos es tan importante es por la roca principal. Hay que entender que el Muro de los Lamentos se ubica a la parte posterior de esta... Sí, exactamente. Está atrás. Está atrás. Exactamente no podemos verlo. Este muro que se encuentra, que se para la ciudad antigua, ¿hace cuánto tiempo ha sido construido? Este muro es de hace 500 años, 500 años, hace 500 años se construyó el Suleiman de Magnífico. Era el Suleiman, él era el sultán de la Imperia Otomana, de los turcos en este tiempo. Pero durante la historia la ciudad de Jerusalén tenía 11 diferentes muros. A veces era más grande, más pequeña. Construcción, destrucción, construcción, destrucción. Algo que hablamos sobre todo el tiempo, la colina arqueológica que construyeron y destruyeron muchas veces. Este muro, esta ciudad antigua, mencionas de forma general que se divide en cuatro barrios. Es verdad. El barrio de los armenios, de los musulmanes, cristianos y judíos. Es decir que esta es una zona sagrada para las cuatro principales religiones, o las cuatro religiones de este lugar. Otra cosa, estamos en estos momentos al frente, al frente de la ciudad antigua, exactamente en un cementerio. Explícanos esto. Estamos ahora en el monte de los subibros y aquí tenemos el cementerio judío más importante en todo el mundo. De aquí no podemos ver qué grande es, pero es muy grande. Hay aquí más que cien mil tumbas en todo el monte. Hasta el valle del dron que tenemos debajo. Pero en el judaísmo creemos que cuando el Masea va a llegar, va a llegar del monte de los olivos. El Mesías. El Mesías, lo siento. El Mesías va a llegar del monte de los olivos, reconstruir el templo. Y una de las cosas que van a pasar es que todos los muertos van a resucitar. Ahora creemos que no solamente que van a resucitar, creemos que todos los muertos, toda la gente de todo el mundo van a llegar a Jerusalén. Entonces, claro que la gente que enteran aquí van a llegar primeros. Por eso, este es el mejor lugar para los judíos para enterar. Tenemos aquí tumbas de hace tres mil años y también de hoy, de todo el tiempo, enteramos la gente. Solamente judíos. En esta parte solamente judíos, pero tenemos aquí en el monte de los olivos también cementerios cristianos y también de los musulmanes. Cerca del muro, todo eso es cementerio musulmán. Bien, bien. Entonces, la historia indica de qué. La historia, no, en realidad la creencia indica de que cuando ven el Mesías, exactamente en este lugar es lo que va a llegar. Y una de las entradas que se encuentran en estos momentos clausuradas, ¿no? Las entradas clausuradas van a ser reestructuradas y de tal manera de que en ese tiempo, en esos momentos, van a resucitar todos los muertos. Y los muertos que están más cerca, o de todo caso los enterrados más cerca, son los que van a llegar más rápido. Entonces, por ello es que utilizan esta zona para enterrar a sus muertos. Y como nos indica, no solamente hay de judaísmo, también hay de musulmán que están más cerca, inclusive nos ganan, que están más cerca. Y de cristianismo que deben estar por el otro lado, ¿no? Por eso los americanos dicen location, location, location. Donde que estás es lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. Cita de tener, lo mejor espacio. Es muy bonita, es muy bonita la vista, privilegiado. Gracias, Jofir. Gracias por la invitación por explicarnos. Gracias. Y de esta manera, hemos concluido nuestro especial por Semana Santa. Gracias Cristo Jesús, gracias Señor, por darnos la vida. Y esperemos regresar la próxima semana, como siempre lo decimos, si Dios lo permite. Que Dios bendiga a cada uno de sus hogares. Hasta aquí, hemos presentado tu programa, al servicio del pueblo, con Juan Silva Bocanegra y Off the Train Missions. Que Dios bendiga a sus hogares.